Luego de 43 días de negociaciones entre Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera y otros seis sindicatos de trabajadores, finalmente se llegó a un acuerdo. César Lóza, presidente de la Uso Nacional, habló al respecto. Lo primero que quiero destacar con este acuerdo es que el diálogo social es importante en la sociedad y ese diálogo social nos permitió, a pesar de la diferencia, materializar un acuerdo con Ecopetrol. Lo segundo, esta nueva convención y estos nuevos acuerdos con Ecopetrol impactan, primero, a los trabajadores de la industria, impactan directamente a los trabajadores de Ecopetrol, pero también a los trabajadores de firmas tercerizadas, de firmas contratistas, más de 70 mil trabajadores, entre trabajadoras y trabajadores se van a ver beneficiados. También impacta a las comunidades como quiera que hay recursos para proyectos de inversión social. Asimismo, mencionó los beneficios que trae dicho acuerdo para los trabajadores. Ajustes salariales para todos los trabajadores de Ecopetrol, trabajadores contratistas que hacen actividades convencionales y buena parte de los trabajadores de régimen legal. Logramos el fortalecimiento de la nómina directa de Ecopetrol con la creación de 600 nuevos puestos de trabajo, de los cuales en los cuatro años van a ser indefinidos 300 más 200 temporales que ya vienen con Ecopetrol que van a ser indefinidos en este trimestre. César Losa manifestó que en esta oportunidad se ha materializado lo que denomina como el mejor acuerdo. Se han logrado históricamente acuerdos para trabajadores contratistas, pero en esta ocasión hemos materializado el mejor acuerdo, como quiera que vamos a hacer una recategorización de esos compañeros que hacen actividades tercerizadas relacionadas con ser actividades de régimen convencional. Y es la primera vez que en una convención colectiva en Colombia se incluye un capítulo de género y eso lo destacamos. Finalmente hizo un llamado para que en la industria se le dé más participación a la mujer. ¡Gracias!